Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate, déjode, esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era Momocronicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! De mi amor Una noche de eclipse Salimos a cantar Hoy las estrellas se alinean Y la murga puede regresar Dándote al comienzo A nuestro carnaval Mastigando Mastigando Maravilla, me quedaron otra vez y quedaron mal De vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta No estamos como demorando mucho en entrar Estamos demorando un montón Estamos demorando pilas Vamos a cantar Hoy las estrellas se alinean y la murga puede regresar Dando pie al comienzo a nuestro carnaval Masticando la alegría de volver a ver las caritas de entusiasmo Que sé que me acompañan toda la vida para volver Camino directo al sendero y me llevo hasta el final De la sonrisa más colorida que ilumina esta ciudad Hola, hola, llego, la murga ya está acá Va queriendo mostrar de lo que viene a hablar Dando varias volteretas por fin se decidió Y hoy el ballet todo en su casa salió El bombo y el redoblante sonando a marcha camión Las palmas de los platillos le ponen todo el sabor Cantando arco de escena suena la presentación Y explotan todas las luces brillando a un cigón En este juego la gente se enloquece Si un más cuatro le llegas a tirar Y algunas dicen que es la copia barata Del uno o el cabaleón Ya todo empezó Las cartas van a repartir El humor está en el aire Se siente que todo va mal Algunas no querrán jugar Porque siempre pasa lo mismo Me tocaron unas cartas de mierda Quimapara, 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 qu Disfrutando de esta canción, la murga canta y baila, soltando la pasión, que lleva por dentro prendida en el corazón. Nos volvimos a encontrar, el regreso una vez más, relegada al carnaval, ya inició la murga a jugar. Ay, gurisas, no saben, se me ocurrió una idea fantástica, ya que somos un montón jugando al bala y todo. ¿Qué les parece si sumamos a la gente? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dele, no sean aburridas. Fede, ¿cómo vas a querer jugar con toda esta gente si apenas cuando juegan dos personas se cagan a trompadas cuando alguien tira un más cuatro? Escuchen, gurisas, tranquillo, claramente tengo una mejor idea. Podemos hacer lo que dice Fede, de invitar a la gente hoy. Pero además, que apuesten billuya. Que apuesten unas gambas. Asos, re boluda. Que apuesten unos verdes, capaz mejor. ¿Gurisas, unos verdes? ¿Dólares? ¿Dolores? ¿No? Bueno, ¿tabas saben qué? ¿Qué es lo que estás hablando de droga? No, no. Mirá, hacemos esto. Invitamos a la gente, metemos alguna trampita, no sé. Nos pasamos alguna cartita por debajo de la mesa y nos quedamos con toda la guita. ¡Ay, cómo el gobierno! ¡No, no, no! Va, tremenda bolche la palito, no da. Igual, yo no entiendo cómo se juega esto. Ah, dale amiga. Dale, está re fácil. En cinco minutos se lo explicamos. ¡No, no, no, no! No niego ni admito que pueda ser que tengo un grave problema. No le mando sospecha pero la vergüenza por dentro me quema. Empezó como un juego y si hoy no lo tengo, arruina mi día. Tengo la luna en miro y eso me hace recontrolcesiva. Es al Twitter y al TikTok. Desayuno, buchito. Y después cafecito. ¡Era! En fin de la show, trabajo. Y de noche un vinito. Y la fin de barranda. Y me voy con la banda. No fue culpa tuya. Ni tampoco mía. No, de quien brisa no entiendo nada. Fue culpa de la ludopatía. Me tomé tres wikis y me fui a la timba. ¡No! Me gasté la plata de mi prima. Intentaron que se rehabilitara y no voy, no voy, no voy. Hoy esta murga va a traducir mal esta canción. La pasé mal, pero cuando vuelva lo sabrán. Intentaron que me rehabilitara y no voy, no voy. Murizas, 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 murizas. Escuchan lo que dice Amy. Amy habla de volver. Volver, como lo dicen las grandes murgas. ¿Saben qué significa eso, no? Amy Wainhouse es diosa momo. Para mí, para mí de esa momá es tini-tini-tini. Disculpen, pero se dan cuenta que en carne y hueso se meten. Y encima, tiene que ver con el tema de elección, ¿entendés? Porque yo también soy inhumana, que siente, que llora, que se enamora. ¿Entendés, Matías? Por favor, volví, Matías. En la terapia, siempre hablo de lo mismo. Tardo no es volverlo más simple. Un año no sé si me explico. Sobre mis padres, en siempre discurso. Ahí viene ella, no es la palopas que viene. Mi vieja que no fuma nada, pero está re loca. Estudio arte, que voy a lipa, que sí, que tengo del día con la murga. Tiki-tiki-tiki-tiki-1800 Sorrentino en 10 horas. Obvio, obvio. Ripaba, Sorrentino, Pisa, obvio. Tarta, mi madre. Esta burra hoy ya entiende muchas cantidades más. De problemas y complejos que hay que solucionar. En terapia vale todo, eso no podés negar. No le hablo de mis fiojos, que ella habrá de su mamá. Pero en algo coincidimos, de varones hay que hablar. Sea tu padre, sea tu novio. Porque con menos experiencia consigue su oportunidad. Que si mi madre tuviera pito, gerenta general de la nación sería... Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, esta hora sale mil quinientos pesos. Solucionamelo. El mal amante, mi ex, y nunca me hizo acabar. Ahora lo hablo en terapia, mis relaciones voy a analizar. Según la que ya he pedido, hoy estoy buscando a alguien igual. Yo no conozco a ese tipo, ni sé quién es mi papá. Porfa, no aguanto el silencio que alguien me saca que de acá. Recién voy quince minutos y tengo ganas de mear. Tengo una idea preciosa pa' evitar el silencio que está de mar. Que salgo con mucha de gente y de mi vínculo puedo hablar. La nueva, la nueva y la ex, mambo. La nueva, la nueva y la ex, serapia. La nueva y la ex, vínculo sexo afectivo. La nueva, la nueva y la ex, serapia. Para mí más, casarme conmigo. Dedicárselo a la luna, amiga fiel en mis noches de locura. Cómo ella poder honrar mis dudas cuando el ciclo vuelve a comenzar. Ser constante y saber de mí lo que esperas Quiero todo eso para mí más Quiero todo eso para mí más Venimos del mismo lugar, el azar otra vez conquistó La magia y el tiempo se juntaron, de repente estas muritas conectaron Vestimos con las mismas telas, el azar otra vez compartió Las cartas repartidas en la mesa, apostando de nuevo al amor Jogué este juego y vi mi reflejo de frente mirándome Dormí las horas, no estamos solas juntas riendo al perder Tienes instantes quietos que me pude reconocer Pude perdonarme y dejé el telón caer No lo revuelvo más, entiendo que soy fuerte y que puedo cantar Quiero que cada niña se pueda imaginar Y se sienta segura de su cara pintar Se va la relegada, la irara No regalamos nada, la irara No regalamos nada, la irara No regalamos nada, la irara La torre al barrio va a dejar su sonrisa al pasar Se va adiós después ¡Carnaván! Ay, amiga